Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Imaginaros que queremos una figura del Duende Verde. Otra cosa, no tenemos los derechos. Yo voy a escribir a Marvel España a pedirle los derechos para hacer el script room. Si no me contestan, tenemos derechos. Eso se llama silencio administrativo. Si yo le pido permiso, tú no me dices nada, me tienen que contestar diciéndome, no, no puedes hacerlo. Pero no me van a contestar porque no ganamos dinero con esto. Y les da publicidad a ellos. Y además es educativo, si me dicen que no, van a quedar regular. Perdona, estoy grabando un vídeo, Kevin, por favor, escúchame, ¿vale? Luego hablas. O no hablas mejor. Página donde puedo descargar figuras 3D, cults 3D. ¿Vale? Entonces voy a buscar en inglés, es muy importante el inglés. Hay gente de aquí que es bilingüe y gente que no. Green Goblin. Y vamos a leer entre todos la figura más guay, ¿vale? La que os guste más. Y luego hay que buscar la que sea gratis. Porque si no es gratis, hay gente que vende... Ve, esta vale 8 euros, 20 euros, 1 euro, 4 euros. Entonces esta no me vale. Tengo que buscar que sean gratis. De todas formas, lo ordena por relevancia. Tapón de válvula de neumático. Hostia, un tapón para bici, que chulo. Una calabaza bomba o un duende así. Chiquitito. Una máscara. ¿Cuál? Yo no sé pintarlo, pero si lo queréis pintar... ¿O esta mejor? Pequeña. Ah, esto es el glider nada más. Pero el tamaño, ya os digo. Esta, la cara sin el casco... Oh, qué chulería esto, ¿no? Lo que pasa es que esto tiene que costar... Gratis. ¿Cuál? Ahí hay alguna que pone gratis. Ya no hay más, bueno... Todas son gratis, ¿no? Todas estas ya son gratis. Pero ya no hay más de Spiderman, ¿lo veis o no? Venga, ¿cuál? El calabazo. ¿Cuál? No, la calabaza no. ¿Cuál? La calabaza, pues, un imprimidor. La calabaza gusta. Sí, ¿no? Sí. Vamos a imprimir una calabaza. Es para el árbol de Navidad, pero bueno, lo colgamos de por ahí. ¿Vale? No sé cómo va a quedar. Y parece que hay que conectarse con Google. Me voy a conectar con Google. Venga. Por cierto, ya no es que es más calibrado. Bueno, pero eso también vamos a aprender, calibrarlo. Y si nos sale mal... Voy a entrar con mi cuenta, que no debería, pero bueno. ¿Y cómo lo imprime ahora? Ahora vamos a ir para imprimir una cosa, por lo menos. Y que... Y os voy a enseñar para que podáis venir imprimir lo que queráis. O lo que queráis, sí. Vaya por Dios. Primero es descargar archivos. Voy a descargar dos del duende. Venga. Otra vez. Green Goblin. Vamos a ver, por favor, que estoy grabando. Si es que no, no... No, no, no aprendemos. Si te gusta un chico, no lo pregunte aquí delante de todo el mundo, porque queda regular. Pues no hable, que estoy grabando. Perdona, os podéis callar, por favor. Descarga el archivo. Lo descarga. ¿Vale? Ya está descargado. Otro archivo. Vamos a coger la bombita y él... ¿Y cuál de los duendes cojo? El... A ver si esto va para atrás. Además, a este se le puede poner una luz dentro. Que está guay. A mí el que me... A ver, a mí el que me gusta... Este está chulo, ¿no? Para que yo no sé cómo va a salir. Y la cabeza esta, el busto... ¿Cuál? La otra que está ahí. ¿Esta? Sí. ¿Esta? No. Os estoy preguntando, ¿no? ¿Cuál? No, esa. La derecha. ¿Esta? No, abajo. No, abajo. ¿Esa, esa? Esto es... No, pero esto es la plataforma nada más, el duende no. La otra. ¿Esta? Sí. Otra vez, que no es... Que es un bolso, no es duende. Os engañan. Aquí está el planeador. Esta o esta, ¿cuál de las dos? Esa. ¿Esta? No, está otra. Sin el casco. ¿Con el casco? Sí, con el casco. Va, no está mal. Está guay. Es grata y la podemos usar. 214 megas. Eso tiene que ser así. Nosotros lo vamos a imprimir más chiquitito. Ya os lo digo. Una figura. Y así se descarga. ¿Vale? Entonces yo pongo ahora en el documento. Vamos a imprimir bomba duende, dos, figura duende. Venga, ya me descarga la figura. Esto es el primer vídeo. Más páginas para descargar figura 3D. Modelos 3D gratis. Es que yo tengo más. Ah, Thingiverse. Vamos a buscar aquí también, ¿vale? Porque quiero hacer el vídeo. Que se va a saber los novios que ha tenido Nayara. Hombre, es que estáis hablando vosotros. Digo que no habléis y venga a hablar y venga a hablar. ¿Qué quieres? Es que... Esta también me gusta. Y yo quiero que ahora cada uno busquéis la que queráis en vuestro ordenador y me la mandéis. ¿Vale? Venga, voy a buscar aquí. Green Goblin. No, primero vamos a poner imprimir algo y ya luego al final os ponéis a buscar vosotros. Pero yo quiero que cada uno aprenda a imprimir. Si no... Green Goblin. ¡Oh, qué chula esta! Estas son todas gratis, me parece. ¿Vale? Esta está muy chula, ¿eh? ¿Sí o no? La máscara. Las máscaras se pueden imprimir. No, pero tú... O sea, depende... A ver, el modelo puede ser como quiera. Tú lo puedes hacer más grande o más pequeño. O cuando lo imprimes, ¿vale? Mira, ¿qué? Tiene un límite, ¿no? Sí, claro, tiene un tamaño. No puedo sacar el cajón entero, pero... Pero si te pusieras el límite a lo demasiado grande, cae en la impresión. No, te dirás que no puedes. Tiene un límite, te dicen. Puedo imprimir hasta aquí. Venga, de aquí una más. La máscara. ¿Cuál? Pero es que esta es la máscara del duende de la película que a nadie le gusta. Un busto, ¿vale? Venga, un busto. Un busto, ¿vale? Lo elijo yo. La otra vez, ¿y ustedes? Déjenme que lea yo las mías. Descargar. Hay que esperar 28 segundos. Primer paso, descargarla. ¿Dónde os pongo las direcciones? Las pongo en el documento mismo, ¿no? Esta CULS 3D, que os tenéis que dar de alta con una cuenta que tenéis aparte, que os lo he dicho, 40.000 veces. Impresiones 3D. Página. Esta y la otra. Esto lo tenéis que aprender cómo vamos. Como si fuera el Padre Nuestro. Se ha descargado ya, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer que es muy importante? Coge lo que tenga, cortarlo y ponerlo en una carpeta. ¿En qué carpeta? Pues yo tengo por aquí, RetoTec. Impresión 3D, ¿no? Impresión 3D. Nuestra. Y ahí queda una carpeta que se va a llamar 1. Para prueba 1. Le voy a poner Duende Verde también porque luego no me voy a acordar de los malos. Primer paso. Primer paso. ¿Vale? Bien. Tengo que descomprimir cada cosa en su sitio. Le voy a dar a Extraer. Cada archivo en carpeta separada. Este es el primer paso. Lo veo, lo descargo. ¿Cuál imprimimos? El busto, por ejemplo. Viene Files, Images. Images es como te va a quedar. ¿Cuál quiere que imprima? Este u otro. ¿Cuál imprimo? Este. Venga, este. Y el archivo que voy a imprimir es este, que pone Files. ¿Vale? Ahora. Primer paso. Segundo paso.